Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Así somos en Venezuela, un país socialista, un país humanista, por el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez. Un país que subsidia la comida de su pueblo para no dejarlo morir de hambre. Y por ello no queremos parecernos a otros países que tienen intereses capitalistas, solo el dividendo, las ganancias. Aquí lo que queremos garantizar es que el pueblo coma. Ok, bueno ministro, mire, estamos viendo este letrero que dice aquí. Mientras algunos pretendan matar al pueblo de hambre, yo les garantizo que mientras esta revolución siga viva, el pueblo venezolano cada día se alimentará y vivirá mejor. Usted como uno de esos soldados que es de la ofensiva de esta guerra económica, dígale al pueblo, ¿ganamos o no ganamos esta guerra económica? Mira, nuestro pueblo ha demostrado durante todos estos meses, y en toda la forma que esta guerra económica se ha presentado, que solo un gobierno unido al pueblo podemos nosotros ir superando cada una de estas etapas, que yo considero que ya la hemos ido superando, y estamos quizás en la etapa, digamos, más crítica de esa oposición irracional, que no haya qué mecanismo buscar para quitarle a nuestro pueblo ese concepto de solidaridad, de alegría y de seguridad que tiene el pueblo con nuestro gobierno bolivariano y revolucionario. Es donde nosotros tenemos ahorita que cerrar filas con muchísima más fuerza. Bueno, ¿ustedes quieren saber qué pasaría si yo me robo esto que está aquí? Bueno, aquí está la seguridad comunal. Aquí el compañero Julio Monagas. Cuéntame qué se está haciendo acá en este Pedeval. ¿Cuál es la participación del pueblo, de la comunidad que aledaña a este sector, para la construcción de este Pedeval? Bueno, en primer lugar, le estamos brindando la seguridad a lo que se está haciendo aquí en el Pedeval. Estamos brindando la seguridad, que no haya bachaqueo, ni se vayan los alimentos para otro lado. Mira, pero entonces es un trabajo bastante, que tiene bastante responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto te están pagando? No, a mí no me están pagando ni medio. Esto lo estamos haciendo nosotros de corazón y de conciencia, como lo dijo nuestro comandante Chávez. Estamos trabajando por la organización del pueblo. Bueno, sí, aquí estamos con una señora que está a punto de comprar. Mira, aquí yo veo que usted tiene una leche. Esto cuesta 18 bolívares. ¿Qué le parece pagar esto a este precio? Y cuando hay otras personas que le están sugiriendo al presidente Nicolás Maduro que no subsidie los alimentos. Buenas tardes. Bueno, para mí es grandioso que el presidente Nicolás suicide el alimento. Y ahora en este Pedeval que inauguraron hoy, pues estamos consiguiendo el alimento, como el arroz que yo no lo tenía, la leche, la carabota. Bueno, aquí estamos con otra compañera que está comprando. No, sí, 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 mira, tú estás aquí comprando. Rapidito, es una pregunta sencilla, mira, a ver. Tú sabes, tú usas toallas sanitarias, me imagino. Bueno, las toallas sanitarias cuestan no más de 20 bolívares. Eso es porque el gobierno se ha encargado de subsidiar y regular los precios, ¿verdad? Entonces, ahí a la Cámara. ¿Qué te parece a ti que otros gobiernos le están diciendo al presidente Nicolás Maduro que no subsidie el pueblo? ¿Qué te parece eso? Es que no debería ser porque él tiene que ver por el pueblo. Otros gobiernos le están sugiriendo a Nicolás Maduro que no subsidie ni regule los productos para que el pueblo los adquiera. ¿Qué opinas tú de eso? Porque primero y principal, nosotros somos venezolanos y tenemos revolución. Y mientras que esta revolución esté aquí, nosotros tenemos los productos subsidiados, como lo dice Nicolás Maduro. Imagínate, un champú cuesta 35 o 38 bolívares. En una cultura capitalista, donde le importan solamente los dividendos, las ganancias, que no le importan los intereses del pueblo, tuvieras que pagar unos 200 o 300 bolívares por cada champú. ¿Tú crees que el pueblo venezolano podría pagar 300 por cada champú? Imagínate. No creo, porque nosotros tenemos los sueldos acordes a todas las posibilidades de adquisición de todos los productos a nivel de subsidio. ¿Tú sabes que el paquete de pañal, ya que te vemos que estás embarazada, cuesta 95 bolívares? Eso es gracias a que el gobierno ha regulado los precios y está subsidiando todo este tipo de cosas. ¿Tú crees que si costara 400, 500 bolívares, que es lo que cuestan otros países, tú pudieras comprar? No, no. ¿Entonces qué te parece eso que el gobierno subsidie y regule los precios? Me parece bien, claro, porque así no puede comprar. Si costara 400 no lo fuera comprado.